Música 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 vos sos la mejor mamá del mundo bueno, por lo menos te das cuenta ¿qué confianza de confianza querida? la sangre eterna, a mí con esas pavadas no dale un abrazo a tu tía preferida mirá que bonita que estás mirá, en esos casos de adicciones lo mejor es alejarse del entorno tía, yo no me drogo tía, no me drogo, te juro por favor, me tenés que creer, le tenés que decir a mi mamá tía, te juro que no me drogo ¿me entendés? hasta me sacó mi celular, no da eso re íntimo yo cuando estoy triste juego con mi tren me gustaría viajar por Europa en tren, supongo que ahí no estaría triste yo nunca viajé en un tren de verdad ¿nunca? ¿y querés que te lleve en una estación y volvemos? no, a lo mejor no ¿por qué no? no, porque no lo mejor no no, porque si quieres ti me gustaría ¿cambiándote oh 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 ¡Gracias! 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 Me parece que estás exagerando. No entiendo qué puede pasar en un tren o en una granja. Sabés que sabía que venía de vos. Por ahí no le haces un bien cuidándolo tanto. ¿Así? ¿Así que vos me vas a decir a mi ese crío pleno, mal amigo? No, tía, no, no digo eso, pero todos nos podemos equivocar. Y a ver, ¿de qué me estoy equivocando según vos? No sé, tía. Yo te quiero ayudar, no te quiero complicar. No sé, a mí lo que me parece es que Juan está teniendo otras necesidades que capaz uno te está enterando, nada más. Que por ser... Mirá, no voy a hablar con vos de esto. A comer. No, no tengo hambre. Voy a hablar con vos de esta canción. No tengo hambre. Mirá, todas estas canciones son las de tu época. ¡Jajajaja! Le elegí una, sí. Bueno, esa. Esa. ¿Y cómo te haces? Cuando está en verde, tiene que cantar, ¿ves? No seas tan celoso, si con otro bailo gris Y no este curioso, si con otro bailo gris Si a ti, si a ti, si a ti Cantas de muchachillo, bailando Me baila bailando gris Voy a ir solo Voy a ir igual ¿Qué es un miedo lindo? Si, si, es un miedo lindo ¡Wow! ¡Soy Juan y estoy en un tren! Mira, saluda a la gente que se queda ¡Chau! ¡Gracias! 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 Aplausos Aplausos